La verdad que es muy linda sensación, se siente muy lindo volver a... Yo digo que es como en mi casa, donde la pasé muy bien, donde me trataron muy bien y bueno, pude también, si bien no hice la inferior, pero bueno, creo que lo mejor mío salió de acá y bueno, también eso fue muy importante para mi carrera, así que nada, contento por volver a Salta así que también, nada, con ansiedad, con mucha expectativa y bueno, viendo acá, conociéndonos un poco con los compañeros con el técnico y viendo un poco también, no es cierto, su forma de ser, su forma de trabajar así que bueno, adaptándonos Hace un par de temporadas con el profe Ragusa, justamente hoy con el Tano Rillo ¿Qué pudiste hablar con él? ¿Qué es lo que viste ya en esta primera práctica? Me dijeron que es muy parecido, no es cierto, al profe Ragusa en lo personal creo que es muy simpático, bueno ¿Cómo evaluás lo que ha sido tu crecimiento, quizás en maduración y en lo futbolístico después de aquel paso que tuviste por gimnasia y en este regreso? Ser protagonista sin pelear por lo que pelea todo el mundo, que es el ascenso Yo creo que gimnasia un poco está obligado a eso, no es cierto, por... Se merece estar ahí arriba, no es cierto El torneo pasado hicieron una buena campaña, así que bueno, esperemos mejorar este campeonato y bueno, apuntar a lo más alto, no es cierto pero bueno, trabajando con humildad y seriedad